Oh Santísima Trinidad, tantas veces como respiro, tantas veces como late mi corazón, quiero glorificar Tu misericordia, quiero ser completamente transformada en Tu misericordia e irradiar Tu misericordia a todos los que entren en mi vida. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame para que mis pies sean misericordiosos, para que me apresure a ayudar a mi vecino, superando mi propia fatiga y cansancio, mi verdadero descanso está al servicio del prójimo. Ayúdame, Señor, para que mi corazón sea misericordioso, seré sincera incluso con aquellos que yo sé abusarán de mi bondad.